Hola cuervitos, hoy les hablo de la simbología y significado de tu topema animal, animal espiritual o animal de poder. Se habla de animales de poder cuando la persona descubre al espíritu animal que lo guía y da fuerzas, energía vital, talentos, habilidades, rasgos de la personalidad y forma de actuar de la vida en general. El totem animal es la representación gráfica de esa protección animal. Todos los individuos contamos con nueve animales espirituales, todo bajo una jerarquización. ¿Qué es un animal de poder? El animal de poder es aquel que le guía espiritualmente. Desde el punto de vista charmánico, cada persona cuenta con la guía mística de uno o varios animales, de aquí que también se les conoce como animales totémicos. Hay que tener presente que, aunque la persona cuenta con una serie de animales en su totem, siempre hay uno que se destaca del resto y este sería su guía espiritual principal. Los chamanes indican que, al evolucionar la especie y ésta aprende las lecciones, su energía queda fijada en el universo. Es por ello que, al invocar al animal de poder, el chamán invoca toda esa energía acumulada en el cosmos y ayuda a la persona a conocer las habilidades que éste desarrolló. Por ejemplo, en áreas como el liderazgo, la solidaridad, el instinto de supervivencia y la vida en comunidad. Sin embargo, no siempre es necesario invocarlo para conocerlo, pues el animal guía es tan sabio que se le puede manifestar a la persona cuando más lo necesita. Bien sea a través de un sueño o desde el punto de vista físico, solo hay que prestar atención a las señales que él nos mande. Lo importante de conocer el animal de poder es tomar en consideración todas las enseñanzas que éste nos pueda aportar para mejorar las condiciones de nuestra vida y la de nuestra familia. Ahora sí, mis cuervitos, vamos a la respiración para conectar con nuestros seres de luz. Y allá vamos con el 10 de pentáculos, el 7 de copas y la reina de copas. En la base de la baraja nos muestra el as de pentáculos. Hoy estamos muy familiar en el amor, armonía de la familia con grandes dádivas en el dar y recibir. Y se nota que hay un poquito de matriarcado. Pero eso es bueno, mis cuervitos, pues la familia de esa forma marcha sobre ruedas. Y el as, pues, todo en orden y en beneficio del amor. El 10 de pentáculos nos dice que este 10 tan positivo es la riqueza, la herencia, la abundancia, la estabilidad familiar, la prosperidad, satisfacción, tesoros encontrados, un triunfo en la lotería, unión y apoyo familiar, la jubilación, cómoda, etcétera, etcétera. Esta es una carta más que de éxito, mis cuervis, de logros. ¡Yes! Fíjate bien en los detalles de la figura. Si notas, esta carta del tarot tiene 10 monedas que además de simbolizar la enumeración de la carta, también se encarga de simbolizar abundancia en el dinero, logros y éxitos. Para la persona que le salga esta maravillosa carta en su triada. En el amor, en caso de que tengas una relación o estés casado, vas a pasar por una buena racha en los próximos tiempos, ya que se puede ver como el arcano menor 10 de oros revela cambios en tu vida. La carta del tarot me muestra una mudanza y es aquí donde vas a gozar de confort, lujos, comodidades en tu vida. Por tal motivo, mi sugerencia es disfruta con tu familia e hijos en caso de que los tengas. Vamos con el 7 de copa, mis cuervis. Aparece en una pregunta sobre el amor. Habla de nuestras aspiraciones amorosas y afectivas, de nuestros sueños más recónditos en cuanto a lo que buscamos con alguien. Puede señalar lo que hemos encontrado o que, a pesar de estar con alguien, seguimos soñando con otras cosas. Muchos lo han asociado a los 7 pecados capitales, pero no. Si observas la carta, todo en ella se muestra de manera positiva. Este número divino del universo y te lo está ofreciendo. Llega a tu vida una pareja que sacudirá tu vida, moverá tus creencias y sacudirá tus valores. Entonces, gozarás del momento, solo que debes tomar en cuenta que no es para siempre. Solo es un regalo para recordar toda la vida y seguir adelante sin ataduras. El 7 de copas en un sí o en un no. La tendencia es un sí, solo que el consultante pregunte algo coherente. Porque esta carta puede engañarnos y llevarnos a estar esperanzados en algo que jamás llegará. Nos invita a ser muy conscientes de lo que deseemos. La siguiente es que depende de nosotros llevar a cabo el sueño y convertirlo en realidad. Y por último, mis cuerpos, la reina de copas. Es la gobernanta del mundo de las emociones. Ella es una mujer hermosa, introspectiva, que está sentada en un trono al borde del mar. El mar y los peces son símbolos de la mente inconsciente. Y el lago en general representa las emociones, el espíritu y el sentimiento. Por eso te decía mi cuervis, es el matearcado. Se puede detallar con facilidad la figura de una hermosa mujer mayor que sostiene en su cabeza una corona. Y esto la caracteriza entre las cartas como la reina de copas. Esto simboliza la experiencia y protección ante las emociones. A su vez se encuentra reposando sobre un trono que tiene la forma de mascarron de proa. Y aunque te parezca bastante loco, esto tiene un gran significado. Ya que se encarga de predecirnos que tu consulta podría tener esa capacidad de encontrarse en medio de dos mundos, material y el espiritual. Es más, la carta me revela que cuando te sientes algo afligido, vas a contar con el apoyo de tus amigos o familiares. Nunca estarás solo sola, porque siempre querrán ayudarte y que cuando ayudas siempre lo haces sin mirar a quien. Ahora nos vamos a las consideraciones especiales. Todo está dicho, está avalado por el as de pentáculos. Los ases siempre representan nuevos comienzos de alguna forma. Y el as de oro sugiere uno muy positivo para ti. Tu vida está a punto de entrar en un periodo muy productivo. O al menos un periodo en el que verás tu trabajo recompensado en gran medida. Al nivel del trabajo que estás dispuesto a hacer. Este periodo también verá tu relación en un terreno estable. Y a pesar del trabajo duro que puedas estar haciendo, estarás feliz con la situación. Bien mis cuadris, ahora nos vamos rápido en Angelópolis. Las noticias de Osho, Ángela y el Mago nos esperan. ¡Yes! No olvides darle like y compartir cuelga si te ha gustado esta trillada. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!